Ciao, benvenuti. Bienvenidos al video de la lección número 4 de este curso de italiano. Vamos a comenzar con vocabulario. En esta ocasión, verbos. Comincare, lasciare. Esta combinación SC te va a dar un sonido como si hiciera silencio. La share, mangiare, viaggiare. Fíjate la diferencia entre mangiare y viaggiare. Mangiare sería como un sonido de la G, como la vimos en el alfabeto, como la Y sudamericana, mangiare, j, suave. Pero viaggiare, aquí cuando tengas doble G, va a ser como si pusieras una D antes del sonido de J. Como una D antes de J. O sea, viaggiare. Es como un poquito más fuerte. Viaggiare, pagare, spiegare. Cuidado, no tenemos ninguna E antes de la S. No hay que decir espiegare, spiegare, chercare, j,ocare, dimenticare. Vamos a conjugar los verbos que tenemos en el vocabulario porque presentan algunas particularidades que quiero que notes. El primer verbo es cominchare. Lo vamos a conjugar de la siguiente manera. Io comincio, tu cominchi, lui comincia, noi cominchamo, voi cominchate, loro cominchano. La primera particularidad es en la persona tu. Tu cominchi. Se va a quedar así. No le vamos a agregar la I que normalmente le agregamos a los verbos. Como ya la tiene ahí, ya no necesitamos otra I. No vamos a duplicar esa I. Esto porque esa I no va acentuada, no lleva el acento de la palabra. Cuando lo lleva, sí se duplica, pero hasta ahorita no hemos visto ningún verbo que tenga esa particularidad. Cuando veamos alguno, yo te lo haré notar, ¿de acuerdo? Y la otra persona que vamos a anotar aquí es en la persona noi, nosotros. Cominchamo. Como ya tenemos la I, ya no le vamos a agregar otra I. Igual, habíamos dicho que se le agregaba I amo, pero en este caso, como ya la tiene, no se la agregas. Simplemente se queda así. Noi cominchamo. ¿De acuerdo? Y lo mismo pasa con el siguiente verbo, que es permitir. Lashare. Ese C, acuérdate, hacen sonido sh. Lashare. Algo similar sucede con el siguiente verbo, que es mangiare. Mangiare, que es comer. Yo mangio, tú mangi, lui manja, noi mangiamo, voi mangiate, loro mangiano. Y el verbo viajar. Viajare. Yo viajo, tú viaggi, lui viaja, noi viajamo, voi viajate, loro viajano. Bueno, muy bien, pues realmente no es algo tan difícil, simplemente acordarnos que cuando ya tiene la I, pues ya no le agregamos ninguna otra I. ¿Ok? Ahora vamos con estos verbos que sí cambian un poquito. Fíjate bien, el verbo pagare. Si yo conjugara, yo pago, si simplemente le cambiara la I al tú, le pusiera tú pagi, cambiaría el sonido. Yo pago, tú pagi, lui paga. Para evitar eso y para que todas las personas tengan la misma pronunciación, fíjate lo que vamos a hacer en las personas tú y noi. Sería yo pago, tú pagi. ¿Te fijas qué estamos haciendo? Le ponemos una H después de la G para que no tenga el sonido de G, sino que cambia a G. Tú pagi, lui paga. Y aquí otra vez, noi pagiamo. Cuando vemos una G con una H, cambia el sonido. En lugar de ser G o G, cambia a G o G. Noi pagiamo, voi pagate, loro pagano. ¿Sí? Vamos a ver este otro verbo que es spiegare, que presenta la misma particularidad. Io spiego. Tu spieghi. Igual que en el verbo anterior, esa H para cambiar el sonido de la G. Lui spiega. Noi spieghiamo. Nuevamente. Voy spiegate. Loro spiegano. Noi spieghiamo. ¿Sí? Ahora vamos a ver cuando es el caso de la C. Cuando no es G, pero es C. Por ejemplo, chercare. Io cherco. Y si no le ponemos la H, va a decir, tu cherchi. Entonces ya no nos va a corresponder el sonido. Para evitar eso, le vamos a poner igualmente una H después de la C, que la convierte en ki. Tu cherchi. Cuando veamos una H después de la C, el sonido siempre va a ser como de K. Tu cherchi. Lui cherca. Noi cherchiamo. Voi cercate. Loro cercano. Giocare. Jugar. Io gioco. Tu giochi. Lui gioca. Noi giochiamo. Voi giocate. Loro giocano. Y dimenticare. Olvidar. Io dimentico. Tu dimentiqui. Lui dimentica. Noi dimenticiamo. Voi dimenticate. Loro dimenticano. Muy bien. Creo que hasta ahorita no hay problema, pero eso es lo que yo creo. Tú me lo vas a corroborar en la caja de comentarios. O si tienes alguna duda, por favor, hazme el comentario ahí y yo te respondo. Muy bien. Vamos ahora a ver cómo hacer oraciones negativas. Cómo decir. Ya vimos muchos verbos y ya vimos cómo conjugarlos. Bueno, ahora vamos a aprender cómo decir que no. No en italiano para las conjugaciones. Aquí mucho cuidado porque hay varios nos en italiano. El no que vamos a ver ahorita es el no para una oración en negativo. Para una conjugación en negativo. Se dice non. Por ejemplo. Yo no viajo. Io non viaggio. No es tan difícil, ¿verdad? Ellos no pagan. Loro non pagano. Usted no juega. Lei non gioca. ¿Sí? No hay... Hasta aquí creo que corresponde muy bien el español y el italiano. ¿Sí? Simplemente ponemos non. El orden es exactamente el mismo que en español. Entonces no presenta ninguna dificultad. Espero yo. Ahora, vamos a ver las preguntas. La pregunta no tiene ningún problema en italiano porque es la misma estructura de la oración. Simplemente lo que te va a dar la... La... El que alguien entienda que es una pregunta va a ser la entonación. Igual que en español. Nosotros comenzamos. Afirmativo. Nosotros comenzamos. Pregunta. Sí. Lo único que cambia es la entonación. Pero el orden, la estructura es igual. En italiano es exactamente lo mismo. Noi cominciamo. Afirmativo. Noi cominciamo. Sí. La simple entonación te va a dar la pregunta. Otro ejemplo aquí. Tú olvidas. Tú dimentiqui. ¿Qué tal esta? Ustedes viajan. Voy viaggiate. Si te fijas, es exactamente lo mismo. No hay ningún problema. A ver, vamos a ver un ejemplo más. Tú no comes. Fíjate, esa pregunta es en negativo. Tú no comes. En italiano sería... Tú non mangi. La estructura es igualita. En italiano, igual que en español, podemos usar una frase y ya después añadirle una palabra o una frase al final para que se nos confirme y así convertirlo en pregunta. A ver, te doy un ejemplo para explicarme. Si yo digo, tú cocinas, estoy afirmando que tú cocinas. Pero, ¿qué tal si digo, tú cocinas, verdad? Ahí ya se transformó en pregunta. Quiero que tú me respondas. Quiero que me confirmen la información. Que me digas si sí cocinas o si no. Si a lo mejor tengo la información incorrecta. Entonces, ¿tú cocinas, verdad? La respuesta, sí, sí, cocino o no, no cocino. Bueno, entonces, a pesar de estar en afirmativo, se transformó en pregunta con esa palabra al final. En italiano podemos hacer lo mismo. Sería, tú cuccini, vero. Vero quiere decir verdad. O también podemos decirlo, tú cuccini, no. Tú cocinas, no. Y también estoy pidiendo una confirmación. Otra frase que es muy común escuchar en italiano es, ¿Tú cuccini, no nevero? No es verdad. Tú cocinas, no es verdad. Entonces, al final de tu frase, si no hiciste la entonación de pregunta, todavía puedes hacerlo pregunta, incluyendo, vero, no o no nevero al final de la frase. Sí, exactamente igual que en español. Muy bien, bueno, hasta aquí llega la información de la teoría de esta lección. Recuerda que tenemos ahora que pasar al video 4B, donde vamos a tener la práctica. La práctica hace al maestro. Ahí te voy a dar algunos ejercicios con esta información y lo vamos a mezclar con la información que tenemos de lecciones anteriores para que vayas mezclándolo y que vayas avanzando. Te espero entonces en el video 4B. Gracias por ver este video. No se te olvide darle like, suscribirte y compartirlo con alguien que a que pienses que le pueda ser de utilidad. Nos vemos en la siguiente lección. Gracias. 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 Gracias.